¿Qué alternativa de financiamiento tengo para estudiar quinesiología en Santo Tomás, Puerto Monta? Hola, mi nombre es Diego, soy de Puerto Monta y me gustaría saber qué alternativa de financiamiento tengo para estudiar quinesiología en Santo Tomás, Puerto Monta. Santo Tomás cuenta con distintas becas y beneficios que te podrían ayudar a financiar tu carrera. Tenemos beca PSU asociada a tu puntaje en la prueba u otras como beca copago cero, beca deportista destacado y beca reconocimiento escolar.